Este mago, recordemos que no habla, sino que habla a través de un doblaje que se le hace en español, un español neutro. ¿Qué pasó, Maluma? Me da miedo. Llegó el barra de Chacarita, ¿eh? Presento yo al pibe. ¿Eh? Presento yo al pibe. Ok, van a presentarlo al pibe. Buenísimo. Amiquero, bienvenidos. ¿Qué pasó, fama? ¿Qué mala fama? Seguí, seguí. Seguí, seguí, Maluma. Van a presenciar al mejor show. No se lo pierdan. El más gordito. Por favor, está loco. Da falta un libreto ahí. Sí, mago, pase usted, por favor. El mago ha cambiado la indumentaria. ¿Qué, se olvidó la calza que había en el jean? Ahora tiene canje y lo quiere mostrar en televisión. ¿Qué hace? Atención, arranca con la magia. Va gordito en vivo. ¿Qué hace? ¿No le dijeron que no traiga el celular? La burra de trapito ahí. Elige, elegí un número del 1 al 5. ¿Eso es el mismo truco el otro día? Sí, fue el otro. Ya lo elegí. ¿Qué hace? Dos. Dos. ¡No! ¡No se puede creer! ¡Vamos! ¡Es un tarado! ¡Qué profesional! ¡Increíble! ¡Qué bárbaro! Lo admito. ¿Eh? Seré sincero ante ustedes. La última vez he fallado. Y pido perdón por eso. ¿Qué dice? Pero hoy no ocurrirá. Lo que verán a continuación es 100% real, no un fake. No un fake. Me conectaré con los dioses y haremos levitar aquí, en vivo, a mi asistente El Bomba. Con ustedes, El Vuelo de la Gaviota Renga. El Vuelo de la Gaviota Renga. Un truco muy difícil de hacer. ¡Bravo! Muy difícil. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Mago? ¿Cómo le va, Mago? ¿Bien? ¿Cómo le va, Mago? ¿Qué estuvo haciendo anoche? De Munro. No, no, ¿qué? Está descompaginado, está todo al revés. ¿Qué estuvo haciendo anoche? No tengo obra social. Eso ya lo sé, eso ya lo sé. ¿Pero anoche estuvo haciendo algo? O sea, Génesis. El domingo estuve comiendo un asado por Zoom con Tomás Dente. ¡Estamos asados! ¡No! ¡Es vegano! ¿Cabas vegano, Tomás Dente? No come asado. Ayer me tomé unos whisky por videollamada con Adrián Payares. ¿Perdón? ¡Lindo! ¿Qué hizo ayer? ¿Me puede repetir? Ayer me tomé unos whisky por videollamada con Adrián Payares. ¡Con whisky! No sabía que era amigo Adrián Payares. Sí. Ah, qué bueno. ¿Podemos ir al truco, Mago, por favor? No. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Podemos ir al truco? No. Perdón, ¿se puede levantar? ¿Ponerle cierra el pantalón, Mago? ¿Qué tiene? No entiendo. ¿Qué tiene? Está flojo de pincha hoy. Pero no tenía canje. No había hecho una campaña de las 6 de la mañana. No tengo obra social. Eso yo lo sé. Vamos al truco, Mago, por favor. Igual a Gaviota Renga, eh, guarda. Magia. A ver. Atención. El plano entero pide el Mago. Pide plano. Magia. Ya pide cosas, yo no me puedo creer. Es director de televisión, eh. ¿Qué va a hacer? Magia. ¿Qué va a hacer? No. 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 No, 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 no. ¿Qué está haciendo el Bomba? Es una locura, chicos. Es increíble. No se puede creer. Pero está haciendo la verdad. Está levitando. Es impresionante. Es espectacular. No, no se puede creer. No. No, 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 no. No, pero el truco. Igual no lo entendí cómo lo hizo. No me cerró. ¿Cómo lo hizo? No entendí. Es muy bueno. Muy bueno. Mago, pero Mago, ¿qué pasa? No, 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 se va el Mago. ¿Qué hace? Ok. Chau, chau. Pero estuvo, ¿qué pasa, Mago? ¿Mañana vuelve? No. No, ¿cómo no vuelve mañana? Y puedo conseguir, porque yo me traté de comunicar con las autoridades de Cuarzo para que consiga obra social. ¿Eso se pudo resolver? No. ¿Y qué pasó? No tengo obra social. Muchas gracias, Mago. Sí, me lo dijo. Muchas gracias, Mago. Ah, se cortó, perfecto. Bueno, gracias, Mago. Muy bien, Mago. Ahí va. No, no.